Bueno, AXQ5 es algo más, ¿vale? 60 voltios Dos controladoras de 30 amperios Y el tercero carrero, pues, lo mismo Bueno, aquí vemos que la batería Se ha ido desplazando para adelante y para atrás, pegando de hostia ¿Vale? ¿Y? ¿Qué ha pasado? BMS quemado ¿Por qué? Tenemos un BMS churrete De 50, ¿vale? Si tenemos dos controladoras de 60, o sea, de 30 cada una ¿Qué pasa? Dos controladoras de 30 y le empatamos un BMS de 50 Esto va por fuera de sus limitaciones Hasta que de un calentón se va a tomar por culo Se jode, ¿vale? Se jode la BMS Nos gastamos un dineral en un patinete Que nos puede gastar cercano a los 2.000 euros Y ahora resulta de que nos hacen una ñapa en la batería Y me parece ya horroroso que te gastes el dinero en un patín En el cual no hacen la jodienda Yo he testeado toda la batería Digo, bueno, vamos a... Porque no había corriente en los cables de aquí ¿Vale? De salida Digo, bueno, vamos a testar la batería A ver si es que sea un desbalanceo Y por eso la BMS no está activa ¿Qué va? Todos los paralelos están bien de voltaje ¿Vale? Se lo acabamos de quitar Que estaban todos los cables por aquí pasados ¿Vale? Hemos cortado sus cables originales Y le vamos a meter un BMS En condiciones ¿Vale? Ponemos un 16S 80A ¿Vale? Puerto común Con su sensor de temperatura Y... Vamos a montarlo Y a ver qué dice Pero esto, ya os digo Gastar su dineral en un patín Y siempre pasa con esta gente lo mismo Es que atinamos un patín muy bonito Tal, lo que tú quieras Va a dar días Pero qué pasa Ahora coges a un tío de casi 100 kilos La ponen una cuesta arriba Fuerza las controladoras Va forzando la placa Porque se sale fuera del rango De lo que soporta Y hace más viento Se acabó la batería Vamos a repararla Vamos a montar la BMS Y a ver si conseguimos Echando al patinete Y sobre todo que la batería no se mueva Tenemos una... 16S ¿Vale? ¿Cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16S 8P Entonces me parece lamentable, tío Que hagamos este tipo de trabajo En un patín de sacaraña Echando al patín Tenemos y a una Sherlock iB300 En un patín de sacaraña Conlecimiento We will Incluso Es un hombre Que sigas En 2006 Co Bueno ya hemos colocado la BMS nueva Vale Aquí plantada Vamos a soldar ya sus cables originales Y nada Ahora lo que vamos a hacer pues Enfundarla Otra vez Y lo que vamos a hacer es de primera meterle un termo retráctil Luego ponerle su caja y otro termo retráctil encima Así lo aseguramos en condiciones que no nos bote la batería A tener el termo retráctil Vale Esto es básicamente para amarrar la batería Que nos la amarre bien Porque ya de fábrica no viene así Le vamos a meter ahora su caja de fibra de vidrio Y la vamos a volver a resellar Bueno Tenemos aquí la batería apalancada Vale Le hemos tenido que... Porque también dijo el chaval Que estaba ciego de ahí adelante Vale Aquí encendamos Encendamos el patín Ya tenemos voltaje Cuando ya no nos encendían todo el patinete Vale Aceleramos aquí Que nos vamos a llevar la cortina Vale Tenemos el patín perfectamente funcionando Vale Le hemos puesto en la nuevo Esta va a ser de ahí Donde está el original Donde lo he puesto Digo lo guardo Para que lo vea el chaval Este lo tenía fundido Se lo hemos quitado Y lo hemos puesto en la nuevo Y ahora estoy colocando Los cables Y ya Pero ya tenemos el patín funcionando Luego de esta silicona Lo que hago Vale Para que la batería no le haga Pam pam Le pegue de hostia Porque se ha deslizado Le he hecho Antes aquí En la base del chasis Antes de meter la batería Le he hecho un par de moñitas Cuando asienta la batería Se corre Se abre así Como una moneda Y esa silicona Una vez que seca No tiene guapos tú De mover la batería del sitio A unas maras Si cuesta despegarla Por lo que sea Pues así Abre el termo retráctil Vale Se tira de la batería Luego ya se le pega un tirón Al termo retráctil Tan sencillo como eso Pero para que al chaval No se le mueva la batería Como se le movía antes Voy a cerrarla ahora Y ya está Pero que esta gente Yo Lo digo por experiencia En el modelo anterior De XQ5 El primero que salió Yo El primero que salió De modelo de XQ5 Me lo pillé yo en su día Y ya os digo El mismo ña paso Vale Sin embargo El mío lo que llevaba Era dos controladoras De 25 amperios Le habían puesto un BMS de 40 Luego la batería Por referencia de pila No asumía la descarga Que requería las controladoras Para que iba el churrete No, lo siguiente Entonces Pues le hice una batería Integra con un BMS en condiciones Eh El tercero que arreglo de lo mismo Y ya os lo digo Dos controladoras de 30 Y le pone un BMS de 50 O sea No cuadra Esto Caca Pues venga Voy a seguir con él Y voy a cerrar Pues bueno Tenemos aquí el patín averiguado Y ya está La aventurita de la BMS Y ya está Sobre todo digo Porque este chico Me lo trajo ya Con la tapa abierta Vale Eh Si no sabéis O no tal No entendéis Tema de electrónica De esto No toquéis vosotros mismos Los patinatas Porque si ya de por si Tenéis un problema grave La podemos mangar más todavía Me ha traído la tapa Los tornillos aparte En una bolsa Y tal Porque lo abrió él Entonces tenéis que tener cuidado Con esas cosas De no tocar vosotros mismos Los patinatas Si no tenéis una experiencia Un mínimo de conocimiento De electrónica Porque la podéis liar parda Pero ya está Este patín está averiguado Para que se vaya Lo vamos a poner en carga Con un subcargador Que me lo ha traído Se lo vamos a cargar a tope Y ya está Pero este se puede ir por aquí Pues nada Me encanta Que la casa salga bien